Bueno, esta es la entrada, se accede por la escalera, pasillo, hay otro departamento ahí y esa escalera va a la terraza. Acá se está en el departamento, dejo un pasillo, a la derecha va al comedor, al balcón, a los dos dormitorios y al baño principal que es esa puerta. Acá se va al toalete y acá a la izquierda se va a la cocina. Vamos a empezar por el toalete que está acá a mano, impecable, original. Salimos al toalete, pasillo, ahí está la puerta de entrada, donde recién entramos y por acá vamos al comedor. A la izquierda está el baño principal que es ese, dormitorio chiquito y a la derecha allá está el otro. Pero vamos al comedor primero que es más grande, es muy grande y luminoso. Salí al balcón, a la calle. Ahí vamos a un placar, el vasillo por donde entramos y otro placar de ahí, de apoyo. Hacemos al balcón, aquí da la calle, tres arroyos. Ahí está haciendo eso. El balcón comunica con el dormitorio. Esta es la puerta de ventana del dormitorio, o puerta de balcón. Tiene placar con babliera. Este espacio que es como para poner un escritorio de computadora. Pisas los desparqué, impecables. Estuvo alquilado y ahora está recién reciclado. Así que está en buen estado. Este espacio tiene un placar de apoyo, que ya igual la pisa tiene, porque tiene un placar de apoyo acá. Y acá a la derecha está el otro dormitorio, de tres por tres aproximadamente, o tres y medio. Este da el pulmón del edificio. Esa ventana, la ventana nuestra de la cocina y la ventana del baño. Y este es el dormitorio chiquito, entre comillas. Igual tiene hecho un placar ahí, agregado, que queda. Tichos impecables. Aquí se va el parque impecable. Salimos de este dormitorio. Vamos al baño principal, que tiene bañera. Un placarcito tipo toallero. Bidet, inogoro y es grandísimo. Este es quien les habla. Y por acá vamos al pasillo que entramos antes, que está en la puerta de entrada. Y por acá la cocina. Es grandísima. Entra a la mesa de comer tranquilamente, o una isla. Esa ventana que recién veíamos en el dormitorio. Ternotanque. Horno. Está original y muy bueno estado. Y este es un cuarto de servicio, que lo usaron como conexión de lavarropa como lavadera. Es un cuarto de servicio. En una especie de desnivel acá que sale de la cocina. Viene a ser el tercer dormitorio, digamos. Y acá salimos al patio, chiquitito, como para el lavadero que lo tiene y para colgar ropa nada más. Porque es de uno medio por dos, más o menos. Como verán, da mucho el sol acá. Salimos. Pasamos por la cocina. Vamos para recordar. Cuarto de servicio a la derecha. Bueno, acá tenemos la puerta de entrada que es esta. A la izquierda del coeret, comedor, balcón, dormitorio principal, dormitorio chiquito y más chiquito entre comillas. Es tres y medio por tres. Y el baño principal grande. O sea, dos baños, dos dormitorios más puerto de servicio. Y por acá salimos. A la calle, por la escalera.